Esa arma, si no sabe. Esa arma, ¿y? Pero igual, ¿para qué traes agua a orientar? Con eso, suficientes pruebas que estás amenazando. Andrés Orlando Carmín Alzamora es acusado por sus vecinos de la urbanización Guaquillay de Comas de amerentarlos el último domingo con un rifle para que retiren el tolo que colocaron en la calle para realizar un velorio. Con eso, suficientes pruebas que estás amenazando. El supuesto agraviado, Adler Anthony Chávez Torres, denunció a su vecino este martes en la comisaría de La Pascana por las amenazas recibidas. Además, asegura que Carmín Alzamora suele asustar al vecindario, entre otras cosas. Nosotros vivimos armando porque mi señor padre falleció y... No, no quiere, no se puede. Ya estamos cansados de estas cosas porque todo el mundo nos... Nosotros queremos solución, que hagan algo, ¿no? Buscamos a Andrés Orlando Carmín Alzamora para preguntarle por este y otros episodios de terror que denunciaron sus vecinos y esto fue lo que el denunciadón se explicó sobre el último hecho registrado en video. Esto es un arma de aire, no es arma de fuego. Para hablar hay que tener un poquito de criterio. Ellos lo están derivando de otra manera. Esto es un arma de aire para cazar aves cuando yo salgo, ¿no? Porque eso es lo que yo he hecho cuando he estado en el tiempo en Estados Unidos. Me se me iba a cazar aves. Andrés Carmín asegura que salió con su carabina de aire para amedrentar a unos delincuentes que intentaron robarle un celular y que en el camino se topó con el toldo que la familia Chávez colocó en la calle. Mi error mío fue acercarme con esto, pero mi error fue acercarme con mi carabina. Porque si yo iba sin mi carabina, ¿qué pasaba? Nada. No pasaba nada. Simplemente quedaba ahí el malentendido. Pero como han visto la carabina, ya lo están llevando a otro nivel, pues, ¿no? Carmín Alshamor es un ciudadano naturalizado estadounidense que asegura haber adquirido el gusto por la casa en sus 20 años viviendo en el extranjero. Hoy reconoce que no debió acercarse con su arma al velorio, pero eso no le quita el susto a la familia Chávez ni a los vecinos de esta parte de Comas.